Dime tú si me miras a mí No soy la niña que antes fui Me alejé de tu amor Quiero pensar que se puede cambiar La luna llena por el sol En un eclipse total Se fue como el viento Porque acabó Ay, ay, ay Haría todo porque estuvieras aquí Oh, oh, lo siento Ay, ay, ay Hoy me equivoqué Me precipité Pero por favor Oh, oh, lo siento Ah, 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 ah Lo siento Me lavaré tu retrato colgué La vida sin ti no pinta igual Se borró su color That's right Tanto dolor por un simple error Que lo consigo entender Vuelve mi amor otra vez Me fue como el viento Porque acabó Ah, 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 ah Haría todo porque estuvieras aquí Oh, oh, lo siento Hoy me equivoqué Me precipité Pero por favor Oh, oh, lo siento En mi mente Tu recuerdo estará impaciente Yo esperaré fácilmente Dejaré este dolor Si cambias de parecer Ay, 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 ay Ay, ay, ay I'm sorry Ay, ay, ay Haría todo porque estuvieras aquí Oh, oh, lo siento Ay, ay, ay No, 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 no Hoy me equivoqué Me precipité Pero por favor Oh, oh, lo siento Ay, 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 ay Haría todo porque estuvieras aquí Oh, oh, lo siento Ay, 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 ay Hoy me equivoqué Me precipité Pero por favor Oh, oh, lo siento Oh, oh, lo siento Oh, oh, lo siento Oh, oh, lo siento Gracias.